Hola, bienvenidos a un capítulo más de Amor por Colombia, esta vez desde el bello municipio de Guatapé, en el oriente antioqueño, un municipio que se caracteriza por el embalse, donde podrás practicar muchos deportes acuáticos, además por los colores y los zócalos que vas a ver en las casas, sus calles en pedras, no dejes de visitar este hermoso municipio del oriente antioqueño. El municipio está ubicado en la subregión oriente de Antioquia, a una distancia de 75 kilómetros de Medellín. Uno de los atractivos turísticos más importantes para visitar es el Peñón de Guatapé, conocido también como la Piedra del Peñol, un monolito de 220 metros, ubicado entre los municipios de Guatapé y el Peñol, que cuenta con 702 escalones hasta su cima. Un municipio que es supremamente importante para la economía del departamento y del país por su actividad turística, pero también porque de acá se asegura la riqueza energética del departamento y de Colombia. Bienvenidos a disfrutar de los colores y de los zócalos de su municipio. En Guatapé podrá realizar deportes acuáticos y recorrer su malecón, un paseo que rodea el embalse y que cuenta con oferta gastronómica. Otro plan ideal es caminar la calle del recuerdo, cuyos zócalos narran la historia de la colonización antioqueña y visitar la plazoleta del Zócalo, el lugar perfecto para conversar, tomar hermosas fotografías y comprar artesanías. Vengan a conocer Guatapé. Nos vemos en un próximo capítulo de Amor por Colombia.